No quiero que venga a molestar y a animar Con trece años ya me dieron libertad Y ahora me venía a ponerlo a funcionar Y ahora me venía a ponerlo a funcionar Visto Nike, ropa XL En la vereda del frente con un L Con las otras caminos diferentes Pero te sigo amando aunque no crucemos frente a frente Amo a esa niña, siempre fue mi niña Esa chica si que era final Era José Final, no era el final Era el comienzo lo que no hacía bailar Me fui a un bar para ahogar las penas Da mucha caña y un poco de la buena Sentado allí recordando a la abuela Me di cuenta que la vida no es tan bella No es tan bella, no es tan bella No es tan bella, no es tan bella No es tan bella, no es tan bella No es tan bellaUna